PAN IA Esto es Y mirarán con este bonito tema Se llama mi chica magical Tema dedicado a esa noche Esto es Para mi niña nie�� PAN IA Esto es Este es Con todo el amor Del mundo mundial Alterito Rojas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya ni malditos, y tuques, y toda la vida paña Para la bella calle, la mana de la loma, el famoso Mie de Sol y Nol Chancho y Cholula, Comandante y Bricolito, Zamora y Xavi La mana de Llanarelo, siempre paña ¿Dónde está? Su cara era tan bonita, era la más hermosa ¡Sus ojo! ¡Belvido a su amor y dios, a los pillos locos! De regreso a los cines de Quintos Patios El Sontagno y el Sontagno y el Sontagno y el Sontagno Colomando España La mana Herrera El Top 45 de este ¡Puta, malditos, Vals! ¡Belvido a su amor y dios! ¡Sontagno y el Sontagno y el Sontagno! El sonido malo ¡No, no! ¡Fueban locos! ¡Seis de junio! Colonia Mencionante El famoso negro ¡No, no, no! ¡Vinta y siete! Para el trato de Mie y Zaragoza César los Cholos del Lando ¡Y la vi! ¡Cómo la vi! Su cara era tan bonita ¡Con el avioneta! ¡Vioneto, bellito! ¡Suandito, mochito! ¡La gallina, chicharrita! Mi doble es Año a la venezolana Porque nuestra vida, nuestra pasión Se quita de corazón La bella coquetona Y sabor el edul La mamá de la mozón La pequeña estrella exiliada con el sabor Famoso Daxel Llegó el famoso Tyson Pasó Sabó la chimpó Su cara era tan bonita El duero Sabó la mora Sus ojos La bella Adri La bella Robina Quizás Para Miguel Por lo menos a Maldasar Campeche La pequeña Adri Pequeña José Luis Caparecesis ¡Sole! El sonido más clave Esa noche ¡Vanida! Chamaco de la Ocho Villana A la Echería Javi ¡A regresar! Veníme cruces Es a ti Caramelo ¡A la noventa y siete! Llegó la bella Lulú Contasino Y la vi ¡Cómo la vi! Su cara era tan bonita Es la más hermosa visitar Mi linda y siete El amor de mi vida Zamora Martino Rojas Yo solo quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!